Hola y bienvenido a mi canal, en el día 6 de Miss Universo, las candidatas tuvieron la tan esperada cena de bienvenida, lucieron divinas por la alfombra roja, así que en este video he traído aquellas candidatas que llamaron mi atención, aclaro que esto no es un top, y no hay ningún tipo de orden, sin más que decir, iniciemos. Iniciamos con Argentina, Yamile Dahoud, se ve preciosa en este vestido rojo, me encanta como se proyecta, ese color le queda muy bien, sin duda está haciendo un gran trabajo por representar Argentina. Miss Guatemala, el vestido me parece muy bello, podemos ver un cuerpo tonificado, se ve elegante y a la vez sexy, me encanta. Miss Universo Chile, Celeste optó por un vestido colorido, me recuerda mucho a los típicos vestidos del Miss Grand, le queda muy bien, esta chica tiene un rostro precioso, Chile está fuerte con ella, se ve muy bella. Miss Universo Honduras, no sabía que esta candidata tenía ese cuerpo de infarto, me gusta mucho su maquillaje y peinado, se ve muy elegante, puede dar sorpresas esta candidata. Miss Universo Nicaragua, este vestido me parece muy llamativo, las mangas le dan un toque de distinción, la veo sofisticada, ella lo sabe llevar muy bien, su maquillaje me gusta mucho. Miss República Dominicana, el color de este vestido me parece hermoso, su color de piel y su peinado lo hacen lucir mucho más, el cabello recogido le queda muy bien, sigue subiendo Mariana. Miss Universo Colombia, el vestido me parece divino, tiene muchos detalles que lo hacen ver muy bello, Camila lo luce muy bien, el estilismo es correcto, y el color le queda muy bien, se nota el trabajo de Camila. Miss Universo Puerto Rico, me gusta mucho, como le queda ese vestido anaranjado, su rostro es lindo, y el peinado le da mucha altura, vamos Puerto Rico. Miss Venezuela, Diana optó por un vestido que me recuerda mucho al que usó Alicia Machado en 1996, en la parte del torso, se ve demasiado bella con el cabello liso, Venezuela lo está haciendo muy bien. Miss Costa Rica, una bella rubia que se ha destacado en la concentración, el vestido es sencillo pero le queda muy bien, el color me parece que es muy a su personalidad, ella tiene un carisma único, a veces siento que el moño en su cabello es un poco grande para ella, aún así luce divina. Para finalizar Miss Universo México, Melissa se ve preciosa con este color, su rostro me parece divino, el diseño del vestido es muy llamativo, realza su figura la se ver muy elegante, su maquillaje es un acierto total, me encanta la mexicana. Música 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 Música